Más y Más presenta Los Rodríguez Mamá, ¿viste mi camiseta verde? Que no la encuentro. ¿Sabes dónde está? En su sitio. Ya, pero es que acabo de mirar en su sitio y no sé... ¿Dónde la dejaste? En el armario, no... ¡Mira bien! Bueno, que me voy al súper a comprar. Sube leche, anda. No sé, ya sabía yo que me tocaba. Bueno, ¿de la que vas? Plas. Además es el aniversario del Más y Más. A ver si te toca algo. Que hay seis maletines con mil euros. Sí, claro. Y me van a tocar a mí. Bueno, ¿por qué no? No, ya lo tienes. No tienes nada que perder. ¿Alguna frase de madre más? Sí. No tardes. Y trae la vuelta. Y tómate el zumo, que se le van las vitaminas. Más y Más conecta contigo.